Bueno, vamos a aclarar primero que el presidente sí se encuentra en el país, es una pregunta un tanto graciosa, ya lo aclaró el presidente el día de ayer, él ha estado firmando junto conmigo decretos. El funcionario de gobernación salió al paso de los señalamientos que circulan en redes sociales que cuestionan el paradero del presidente Nayib Bukele durante la emergencia nacional. Durán fue categórico en decir que son comentarios fuera de lugar. Es simplemente el hecho de preguntar o de cuestionárselo es como para decir aquí dónde está el presidente, el presidente está al frente de cada una de las acciones que se ha tomado en este país, en cada una de las acciones que ha tomado cada uno de sus ministerios y en cada una de las acciones que ha salvaguardado la vida de los salvadoreños y la vida, la salud de cada uno de sus familiares. El titular dejó abierta la posibilidad de solicitar una nueva prórroga a la Asamblea Legislativa para que continúe vigente el estado de emergencia nacional por la pandemia de COVID-19. El decreto vence el próximo 1 de mayo. Nosotros vamos a ir a solicitarlo, de hecho me corresponde a mí como ministro de Gobernación y si en su momento es necesario pues vamos a continuar con estas acciones. La petición pues se va a hacer a la Asamblea Legislativa y si vamos a seguir hablando sobre el tema con ellos y que siempre lo hacemos. En otro orden, aunque el año escolar continúa activo a través de internet debido a que las clases presenciales están suspendidas, en un memorándum el Ministerio de Educación explicó que como parte de la segunda fase de la Estrategia de Continuidad Educativa por Emergencia COVID-19, establecen el literal C. Fase 3. Digitalización de la Educación. Comprende del 15 de mayo de 2020 hasta el cierre del año escolar. En esta fase se formará a docentes para el uso de la plataforma Google Classroom, para contar con una herramienta que permite el desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes como apoyo presencial o de manera virtual. Es decir, que el gobierno analiza la viabilidad de extender el año lectivo por medio de la web, para garantizar la salud de los alumnos y docentes. Obviamente todos los escenarios van a ser planteados en su momento, ya el Ministerio de Educación está trabajando en ello y vamos a tomar las medidas del caso. Lo importante aquí es no exponer a nuestra infancia ante esta pandemia mundial. Con imágenes de David Clara para El Noticiero, Lidia Magaña.